Vamos a realizar la página 31 que se llama compás de 4x4 Bueno, la vez pasada habíamos visto el compás de 3x4, o sea de 3 tiempos Entonces ahora es exactamente lo mismo, solo que son compases de 4 tiempos O sea, en cada compás me van a caber 4 tiempos Verá, no puedo pasarme a 5 ni puedo dejarlo en 3, tiene que ser exacto 4 Bueno, entonces aquí está más o menos otra vez el ejemplo del vagón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, figuras negras que valen un tiempo Aquí en el primero, entonces sería tiempo 1, 2, 3, 4 Después en el siguiente sería tiempo 1, las dos corcheas, 2, 3, 4 Después tenemos entonces acá, que sería tiempo 1, 2 Y la blanca sería el tiempo 3 y tiempo 4 Y el último, ¿verdad? Sería una negra 1, la blanca sería el tiempo 2 y 3 Y el silencio el tiempo 4 Entonces ahí están nuestros compases de 4 tiempos Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra clave de sol y lo mismo de la vez pasada, ¿verdad? Vamos a copiar las mismas figuras que están arriba y las vamos a poner abajo Entonces ahí tenemos ya las dos primeras, ¿verdad? Que son las dos negras Entonces en este caso ya nos falta poner otras dos negras acá Y otra acá Bueno, después pueden utilizar otras notas, ¿verdad? No solo ahí Entonces después sería, por ejemplo, aquí una negra Las dos corcheas, otra negra y otra negra Muy bien Después tendríamos, por ejemplo, acá una negra Negra y una blanca Y por último, negra, blanca y silencio Y ahí quedaría Bueno, entonces ahora Vamos con la parte de abajo De decir, fíjate en estos compases Y pinta el que esté en compás de 4 cuartos Observa los pulsos Entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Miremos el primero Tenemos tres negras Uno, dos, tres Entonces este es de tres tiempos Entonces este no El de abajo tenemos dos corcheas Uno, dos corcheas, dos Y la blanca, tres, cuatro Entonces este sí Lo voy a medio pintar aquí Lo voy a poner así Entonces ese sí ¿Verdad? El de arriba dijimos que no El de abajo vamos a ver Una blanca, dos tiempos Más una negra, tres Entonces tampoco es de cuatro tiempos Vamos a ver los de a la par Entonces Tenemos prácticamente El primero El primero Que son de dos Una negra Más otra negra Dos tiempos Entonces tampoco es El siguiente Dos corcheas Uno Más negra Dos Más otras corcheas Tres tiempos Entonces tampoco Finalmente tenemos Dos corcheas Un tiempo Otra negra Dos tiempos Más otras dos corcheas Y negra Cuatro tiempos Entonces este de acá Está así Este que está así Lo pintamos Ahí vamos a ver El último Entonces quedaría Una blanca Más otra blanca Serían uno, dos, tres, cuatro Entonces este también También es de cuatro tiempos Después tenemos El de abajo Que sería Una corchea Un tiempo Más la negra Tres Tres tiempos Entonces no lo es Y el último Una negra Un tiempo Más dos silencios Dos, tres Entonces tampoco Entonces ahí está ¿Ve? Ahí están Entonces nuestras Tres Tres compases Verá entre todos Eran los únicos Que eran de cuatro tiempos Entonces así es como Nosotros vamos a ir viendo Cómo se hacen Y se van llenando Los compases De cuatro tiempos